Vamos a llamar, esta vía estamos haciendo honor a quien honor merece, el 33% durante él se va a catapantar por esto, denme un minuto si importa porque acaba de llamar al licenciado Eduardo Locoto, está ahora, por favor para también Eduardo Locoto, está ahora ahora destacado terrorista de la zona norte del país, y de los hombres que también es, no sabía que había bailado la danza, imagínense, yo creí que tenía dos pies izquierdos también vamos a aprovechar y vamos a recibir con un fuerte aplauso desde la libertad Comayagua a la escuela de la democracia, su instructor Santos Alejandro Ortega, va a bailar la espinaleña vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!